Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré. Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Después hago ahí ambos cuatro días y yo me echaré. Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Trá, trá. Y hay que en el bosque al igual que... Sí, señor, aquí llegamos, aquí llegamos en esta fría mañana a ponerle calorcito. Ahí, ¿cómo está todo? ¿La estufita prendida? Ten la estufita prendida, que lo seen, a gas. Esto hay de... ¿Cómo se dice? ¿Usa calientacama, Montague? Sí, seguro. Inverter, inverter, interver, inverter. Bueno, ¿sí? ¿Calientacama? ¿No usa calientacama? No uso. ¿Bolsita agua caliente? No uso. ¿Tampoco? ¿Qué usa? ¿Pijama largo? Pijama largo tampoco. ¿Con qué duerme, Montague? Duermo como Dios me trajo al mundo. Con dos gotitas de perfume. Ah, mire usted. Me meto en la cama. Claro. Y puedo, vale ir en Monroe. Mirá. ¿En serio? ¿No se enfría, Montague? Sí, se enfría. Se enfría, además yo tengo cama aquí. Tengo esas camas quinsay. Claro, quinsay es cuanto salgo. El doble de quinsay tengo. Ah, el doble. ¿Para qué tanto? Yo qué sé, porque me gusta, me gusta, claro. ¿Invita gente a dormir? Yo duermo todo... Ah, no, pero una de esas capaz que invita gente a dormir y yo qué sé. No, no. Hace pijama, pijama party. Claro, manda mensajes de una punta de la cama a la otra. ¿Eh? ¿Están ahí? ¿Llegaron? ¿No le pasa que la cama es un imán? ¿Tu cama, viste? La cama es lo que somos padres, así es como un imán. Sí, pero sí. Ah, obvio. Viene todo el mundo, vienen los hijos, no sé. Viene el perro, se sube el perro, viene el gato. Yo el otro día me desperté y vi a un vecino. Dije, qué verdad. Claro. Es el imán. El imán. Es el imán, fratez. Es el gato. Encima hay un gato que está aquí. A veces hay que poner horario. Claro. Hay que poner horario. ¿A qué hora se va usted? Hasta, claro, no, ya. ¿Hasta qué momento le decís a los hijos no se pasa más? ¿Y al vecino? ¿Y al vecino? Al vecino a las cinco de la mañana le decís, o te convertís en hamburguesa o te vas. Es que a los hijos le decís, no va más. Pero ellos, viste, están medio dormidos y te abren la puerta y arrancan despacito y se meten para adentro. Sí. Todo, perro, gato. ¿El tema cuando? La otra vez me pegué un susto. ¿Por qué? Le digo a Marta, Marta, Marta. Le digo, la bolsa de los galientes se mueve, Marta. ¿Cómo? Dice, no, dice, tal vez la tortuga que se metió también. No. La tortuga, no. ¿Cómo dijo Marta? Bueno, vamos a las noticias, amigos. Sí, ¿y con qué vamos a empezar? En Uruguay es el mejor país y nuestros remeros están ahí para la medalla hoy a las 21 y pico, 21.50. Remamos todos, ¿o no? Sí, claro. Ah, ahora sí, están todos subidos al carro con el remo, ¿eh? Sí. Ah, qué fácil. Yo siempre, yo siempre estuve con el remo. Todos están en el remo. Siempre. Sí, hay tres millones de remeros. Ahora son tres millones de remeros. Yo siempre estuve ahí. A Cetraro y a Felipe Kluivert los fui a ver entrenar yo antes de irse para acá a la cocina. En serio, los tuvimos acá en desayunos, hicimos una nota con ellos. No, pero eso vinieron ustedes. Yo los iba a ver entrenar en las colleras Arandí. ¿En serio? ¿En serio? Les colaboré para que compren el bote. Ay, por favor. ¿Cómo? No se suba el éxito de los demás. No, no, pero yo estuve siempre, siempre quebré una lanza, digo, quebré un remo por el remo. Siempre. Y este, y porque yo, a ver, me identifico porque yo remé mucho. Claro. Sí, yo estudiaba kayak. ¿Ah, sí? En el Montevideo Rowing. Yo estudiaba kayak. Estudiaba. Ajá. Y bueno, era buen kayakero. ¿Muy kayakero? Buen kayakero. ¿No es kayakista? Kayakista. Según el país. Hay países que le dicen distinto, Coco. Ah, seguro. ¿Pero qué pasó? ¿Empecé a engordar? Ay, por favor. Empecé a engordar. Claro. Pensaba más que el bote. No, la última vez que fui a remar, quedé trancado, no me podía sacar. Ay, por favor, qué gracia. No lo podía sacar. Quedó encallado. Vino Prefectura y después bombero, porque hubo que hacer un corte. No, cortaron el kayak. Y ahí, pero ojo que... Y usted, calladito. Calladito. Pero ojo que eso no me desanimó a seguir yendo al Club de Rowing. Ah, bueno, bien. Esto es importante. Seguí yendo a los bailes. Ahí conocí al Pato, a Mosquilo. Conocí a un Folabella y conocí al Coco. Claro. Es decir, empecé con las malas juntas, empecé con las malas juntas. No. Y acá estoy. Acá terminé. Pero bueno. Qué tremendo. ¿Vieron niños? Sigo remando. Bueno, a ver qué tenemos acá. Dieste, qué lindo esta noticia, eh. La de Dieste. Unesco declara Iglesia de Atlántida como parte del patrimonio de la humanidad. Tremendo. Qué lindo, o sea, eh. El Cristo Obrero de allá de Atlántida, ubicado en la estación de Atlántida. No sé si lo conocen. Sí, ha sido muy lindo. ¿Y qué tenemos que decir otra vez? Uruguay nomás. Claro. Uruguay nomás. Y aparte, ¿sabes qué? Dieste trabajó acá en Canal 2. Hizo los estudios. Hizo, sí. Toda la parte de... ¿El techo? El techo de Canal 2. Nadio Dieste, señor. ¿Este techo? No. No, usted no lo ve. Claro. Es el que hace así. Seguro. Claro, que son ladrillos que no sé cómo están puestos así, ¿viste? Quedan. No están pegados. Se ponen. ¿Sabía? Sí, sí, sí. Autofortante. Autofortante ese. ¿Eh? Son importantes. Autoimportante. Sí, con razón se me cayó un ladrillo al atrás de la calle. No, no, Monty. Bueno, esto de... Vio que, Monty, vio que están los patrimonios inmateriales y materiales. Eso le iba a decir. Que hay propuestas, muchas propuestas de Saturahola, de propuestas de cosas uruguayas para ser designadas. Eso le iba a preguntar. ¿Usted qué pondría como patrimonio? No, pero ya preguntaron. Mirá, Mujica propuso, le preguntaron qué propondría y dijo, la... Pero... Sanguinetti le preguntaron, dijo... La ceja, por supuesto. Daisy Turnay dijo, pum, pum. Graciela Bianchi dijo, la dirección del Bausá. Y Manini, usted, el batallón de infantería número... Y bueno, ¿yo qué propondría, patrimonio de la humanidad? Desayunos informales. ¡Ay, qué! Todos los compañeros acá. Qué maravilloso. La cancha de rampa, la desayunos informales. La murga podría ser un patrimonio. ¿La qué? La murga. La murga. La murga también. Yo propondría el pelado. Cáceres me parece un patrimonio, un gran patrimonio de la humanidad. Ella es. Candome y el tango ya es. El candome ya es. Bueno, otra buena noticia. Qué alegría. El ministro García, Javier García, destituyó al presidente del Supremo Tribunal Militar por hechos de la dictadura. Daniel Castelá, se llama el hombre. El ministro de Defensa encontró documentación, apareció documentación, que señala que el general retirado, Castelá, estuvo presente en el interrogatorio con torturas en el que mataron a Vladimir Roslitz en abril de 1984. Asesinado por tortura en la batalla de un nube de Fray Ventos. Su homicidio fue el último crimen de la dictadura cívico-militar. Y este hombre estaba en ese interrogatorio. Así que no puede, no que no puede. Primero, García, Javier García. Viene ahí, viene ahí lo tuyo. Y segundo, ¿eh? Está bien ahora. Y segundo, este estaba en un cargo, no puede estar en un cargo. Pero tampoco puede estar suelto. La está sacando barata. La está sacando tobara. Y alguna cosita de saber. Mujica pidió pausar política de chismes y afrontar problemática global que se viene. Dijo que es todo chisme, lo que se está haciendo es todo chisme. Y este dijo, ¿será posible que dejemos la política de los chismes? Yo creo que sí, es posible. O eso fue lo que me dijo una cuñada mía, que es amiga del amigo, del vecino de Lucía, que vino y se lo dijo. Que no puedo decir nombre. Oye. Para que me estoy matando de risa. Gracias. Ministerio de Salud Pública comienza a asignar horas para la tercera dosis de la vacuna anti-COVID a inmunodeprimidos, ¿no? Así que ya se va a dar la tercera vacuna contra el COVID a personas a la tercera dosis, ¿no? Qué bien. Qué bien. Y sí, no hay dos sin tres. Ahora, deben tener unas cuantas que llegaron en el último cargamento, ¿viste? Que llegaron muchas. Para mí tienen que revisar que no se haya pasado de fecha. No, no, Mont. A mí están pasadas de fecha. No, Monten, no digas. Porque no van a dar la tercera dosis. Y la tercera es la vencida. No. Qué pavos. Ya. También se resolvió que gente con problemas de comprensión lógica se puede dar solo la primera y la tercera. Brasil, comentario de famoso sobre cirugía de pene, crea cola en la clínica, ¿dónde se lo hace? No. Tiago Silva, uno de los exponentes jóvenes más visibles de la música de la Sertanera de allá. Es Tiago Silva, es un cantante muy famoso. Ah, no. ¿Se operó? Se hizo una cirugía para incrementar el tamaño del pene. Tras el procedimiento, el artista hizo comentarios y luego de sus palabras, la clínica recibió un aluvión de solicitudes de hombres que deseaban unos centímetros extra en su parte cintura. Claro. Está bien. Si vas a un lugar así, está bien que vos no vayas a cualquier lugar, que vayas y tenés referencia, ¿me entendés? Porque no es cuestión de ir a cualquier lado. No es cuestión de ir al bulto, ¿me entendés? Monten, me mandó un mensaje cuca recién. ¿Ah, sí? Con una pregunta. ¿Qué dice? ¿El tamaño importa, Monten? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Y yo le voy a hacer la pregunta a las chicas también, si el tamaño importa, que ya se lo decísela otra vez. Yo preciso la operación al revés, se dan cuenta de este chico. Yo soy donante. Yo me haría al revés, incluso con lo que saquen le podría hacer un... Ay, por favor. Podría hacerle una cartera... O el sillón, que tengo que tapizar. Por favor. Muy bien. Bueno, a ver, ¿eh? Claro. Claro, el chorizo que no pasa frío para abajo de la puerta. Bien, el burlete. El burlete. Y muy buena la pregunta que hizo Lucía. ¿El tamaño importa o no importa? A ver, vamos a recoger las opiniones. ¿Mariana? Sí, importa, dijo Mariana. A ver, Cata, no sabe, no contesta. Y Gonza, cuanto más grande mejor, cuanto más grande mejor. Gonza. Más o menos para tener un prorrateo. Un prorrateo. ¿Ustedes tres? Lucía, sí. Un sondeo a boca de burra. No importa, ya sé por qué para vos importa. Nada. Yo qué sé, me parece que depende. ¡Ah! Claro, esto depende. ¿Qué depende? Y hasta la altura del partido no importa. ¿No importa? No nos vamos a poner exquisitos ahora. Bien, bien. Claro. Eso, ¿sabés qué? Habría que ver que dice Cuca, ¿no? No, yo qué sé, yo no. Bueno, pero vos estás... Bueno, el otro lado del mostrador. No es una pregunta para un hombre. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Parece? Sí. Y por supuesto. Yo qué sé. ¿Al hombre le importa? ¿Al hombre le importa? Pero no solo... Yo creo que el hombre tiene un gran peso con ese tema. Creo que hay una etapa de la vida que al hombre le importa. O sea, está todo tiempo pensando y mirando. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa que no...? ¿Al hombre le interesa el tema? ¿Cómo no solo por qué? No, me crecieron las manos. Me crecieron las... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿Hay un día, una fecha? ¿Eh? Atorrando. Despertate. Lo importante es no sentirse mal y amarse a uno mismo. Pero no respondí. Yo me quedo. Se fue de la mano. Yo me quedo. Bueno, ¿qué más? Nada. Me encantó. Gracias, gente. Adiós. Gracias. Bueno, atención, qué distraída que estamos hoy.